¿Alguna vez ha entrado en una tienda con la idea de comprar un paquete de Oreos? Las Oreos de doble relleno son la llave de nuestro corazón. Volviendo a la historia, llega a la tienda y encuentra que en el pasillo hay una nueva versión de las Oreo, unas que tienen mejor sabor, quizás esta vez sea de especie de calabaza o crema de miel. Además, destacan más por su nueva apariencia, con mejor branding. Y para agregar la cereza en el pastel, incluso tienen alrededor de 40 calorías menos que las Oreo más antiguas. Bueno, al igual que las Oreo pueden tener nuevos looks y un mejor sabor, la actualización de Ethereum 2.0 está haciendo un poco de lo mismo, en cierto sentido, claro, allanando el camino hacia un producto mejor en general. Bienvenido a Whiteboard Crypto en Español, el canal número uno en educación de criptomonedas. Y aquí nosotros explicamos los temas del mundo de la cripto usando analogías, historias y ejemplos, para que usted pueda entenderlo fácilmente. En este video, vamos a comentar los cambios más significativos de Ethereum 2.0 y explicarlos de forma tan simple que no necesita ser un desarrollador para entenderlo. Y quizás, incentivarlo a que compre un paquete de Oreos al finalizar este video. ¿Por qué se actualiza Ethereum? Ethereum se está actualizando para que sea más escalable, seguro y ecológico. Escalabilidad. En este momento, Ethereum solo puede manejar alrededor de 15 transacciones por segundo. Cuando la red está muy ocupada, esto significa que el costo de las transacciones comienza a ser muy alto, porque todas estas transacciones compiten entre sí y se paga por cada transacción precios más altos. De hecho, hemos visto llegar a 50 dólares por una sola transacción, lo que significa que si quisiera enviarle a su amigo 20 dólares en Ethereum, tendría que pagar un total de 70 dólares. Ethereum 2.0 debería tener mecanismos que le permitan realizar hasta 100 mil transacciones por segundo, y quizás aún más. Seguridad. Ethereum 2.0 también será mucho más resistente a los ataques del 51% debido a cómo funciona. En otras palabras, será mucho más difícil atacar a la red o hacerle algo malicioso. Explicaremos un poco más el aspecto técnico de cómo funciona más adelante en este video. Amigable con el medio ambiente. En este momento, Ethereum utiliza los mecanismos de Proof of Work, que utilizan una tonelada de electricidad para ayudar a proteger la red. Dado que Ethereum ha crecido a un tamaño tan grande y muchos creen en la moneda, podemos cambiar al método de Proof of Stake, que usa mucha menos electricidad. Quédese y le enseñaremos exactamente cómo funciona en palabras simples. Ahora que sabemos por qué Ethereum se está actualizando, póngase sus pantalones de niño o niña grande y hablemos de cómo lo están haciendo. En este video, lo resumiremos. Sin embargo, habrá un video separado para cada tema, para que tenga una mejor idea de cómo funcionan estos aspectos técnicos Proof of Stake. En este momento, Ethereum utiliza un modelo de consenso llamado Proof of Work. En primer lugar, si no estás seguro de qué es un modelo de consenso, debes suscribirse, porque pronto tendremos un video de al menos 5 de los diferentes modelos de consenso que existen y cómo funcionan. Básicamente, un modelo de consenso es una forma en que un grupo de personas se ponen de acuerdo en algo. En el caso de Ethereum, en lo que están de acuerdo son las transacciones en la cadena de bloques. El modelo que utilizan en este momento se basa en el trabajo. De ahí su nombre, Proof of Work, prueba de trabajo en inglés. Piénselo así, hay una carrera y todos se alinean para correr. Cuando comienza, todos corren hacia la línea de meta, lo más rápido posible. El corredor que sea más rápido ganará, y como ganó, le damos una recompensa. Sin embargo, si escala este ejemplo, todos los que corrieron desperdiciaron su energía, especialmente si corren en un montón de carreras y siguen perdiendo. En la Proof of Stake, en cambio, hacemos 3 cosas para hacer de este proceso energéticamente eficiente. 1. Hacemos que los corredores pongan una garantía. Esta garantía se llama Stake. 2. Solo elegimos un corredor en vez de permitir que todos corran. 3. Acortamos la carrera para que sea más fácil ganar. De esta manera, nadie desperdicia su energía o electricidad, en otras palabras, al correr la carrera o validar transacciones, en otras palabras. Si quieres saber más sobre cómo funciona la garantía, cómo se elige el corredor y qué tan corta es la carrera, miren nuestro video sobre Proof of Stake. La cadena de balizas es la mega blockchain de Proof of Stake, que se puso en marcha el 1 de diciembre del 2020. No maneja transacciones ni smart contracts, pero puede pensar en ella como el corazón de Ethereum 2.0. En este momento, existe por separado de la cadena de bloques de Ethereum, corriendo lado a lado con ella. Básicamente, es la cadena de bloques Ethereum 2.0 que se ejecuta en paralelo con la cadena de bloques de la versión 1, hasta que todos nos cambiemos a ella. La cadena de balizas también es responsable de seleccionar los corredores o validadores, que pueden validar los bloques de Proof of Stake. El propósito de la cadena de balizas es básicamente coordinar toda la red Ethereum. Hablando de toda la red, hablemos de la fragmentación. La fragmentación es una idea muy interesante y la vamos a explicar con una analogía. Imagínese que quiere ir a trabajar y hay un solo carril en la autopista. Esa carretera está tan atascada que ahora está de punta a punta y su viaje habitual de 10 minutos tomaría 3 horas. Así es Ethereum actualmente, tiene un solo carril. Imagínese si hiciera otros 63 carriles de la autopista, que tuvieran exactamente la misma ruta. Pero de esta manera, muchísimos más automóviles podrían viajar en la misma autopista. Esto es lo que es la fragmentación. Esencialmente están creando 63 carriles de autopista adicionales, por lo que ahora hay 64 carriles en total. Todos funcionan juntos para que puedan viajar más automóviles. En términos técnicos, la idea de crear estos fragmentos es dividir la infraestructura de la red Ethereum en partes más pequeñas que puedan operar de forma independiente entre sí, con el objetivo de escalabilidad. En términos de Ethereum, estos fragmentos permitirán el almacenamiento y la accesibilidad de datos. Pero no se utilizarán para ejecutar código como nuestra cadena de bloques actual. Eventualmente, nuestra cadena de bloques Ethereum actual se convertirá en uno de los 64 fragmentos. Por lo que mantendremos todos los datos antiguos de la antigua cadena de bloques. Y luego tendremos 63 nuevas cadenas de bloques para comenzar a usar. Este proceso se llama docking o acoplamiento en español. Y también marca la última vez que usaremos Proof of Work en la red Ethereum. Ahora, quizás se esté preguntando, ¿cuándo ocurrirá todo esto? Al igual que los desarrolladores implementan actualizaciones de software en secciones lentas para asegurarse de que se informen errores y no suceda nada horrible, Ethereum 2.0 se actualizará en secciones en un periodo de tiempo de alrededor de 1 a 2 años, según su sitio web. El plan es actualizar en fases. La fase 0 incluye la cadena de balizas, Bitcoin Chain en inglés, que utiliza los nuevos mecanismos de Proof of Stake. Como hemos dicho, esto ya sucedió el 1 de diciembre de 2020. Para hacer esto, un grupo de validadores se ofrecieron como voluntarios para validar transacciones. Y cada validador tuvo que hacer stake o bloquear 32 Ethereum, lo que ahora es muchísimo dinero. En este momento, hay alrededor de 10.000 millones encerrados como garantía para estos validadores. Entonces, el corazón de Ethereum 2.0 ya se está ejecutando y se está aprobando. La fase 1 involucra la red de fragmentación, o Sharding Network en inglés. El sitio web Ethereum.org dice que planean que esta fase suceda alrededor del 2022. Aquí es cuando quieren lanzar y comenzar a probar las cadenas de bloques de fragmentos. La fase 1.5 es lo que llaman el proceso de acoplamiento y fusión final. Aquí es cuando realmente cambiarán del antiguo Ethereum a Ethereum 2.0. Pasará de la Proof of Work a la Proof of Stake. Y el antiguo Ethereum será uno de los nuevos fragmentos. La fase 2 esencialmente son toques finales. Los fragmentos se podrán actualizar para incluir nuevas funciones. También hay algunas cosas técnicas que están fuera del alcance de este video. Pero una de ellas incluye una actualización de la Ethereum Virtual Machine. Que es lo que realmente ejecuta el código de Ethereum. Cabe señalar que algunos de estos detalles se han cambiado en el pasado. Y las fechas que se rumoraban sobre cada una de ellas han cambiado mucho en el pasado. Por ejemplo, algunos desarrolladores pensaron que la fase 0 iba a suceder a principios del 2019. Cuando en realidad sucedió a mediados del 2020. Hemos repasado algunos de los beneficios de Ethereum 2.0. Fragmentación es la capacidad de dividir la carga de toda la red entre un grupo de cadenas más pequeñas. Proof of Stake permitirá a los validadores usar mucha menos electricidad para asegurar la red. Finalmente, Ethereum 2.0 debería funcionar de una manera muy similar al Ethereum que tenemos hoy. Sin embargo, hay mejores importantes en toda la red. Hemos resumido este tema para que pueda entenderlo. Y si lo hizo, por favor considere dar clic en el botón me gusta. Nos incentiva a pasar más tiempo en crear más videos como este. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado. Realmente esperamos que haya aprendido algo. Y sobre todo, esperamos verle en nuestro próximo video.